...y seguramente enfermería van a realizar dentro del sanatorio privado, sanatorio de los San Juanes, que con tan buena predisposición las autoridades han puesto a disposición de nuestra universidad. Y bueno, esto marca esta tremenda predisposición de ampliar la territorialidad de la universidad, como ya la tenemos además de la sede en Albardón, que estamos en Cachan, el año que viene empezamos en Calingasta, entonces es fundamental la demanda de espacios donde los alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales. Y bueno, la incorporación, el aprendizaje que van a tener dentro del sanatorio San Juan, va a ser totalmente reconocido en la formación de nuestros futuros profesionales. Así que bueno, un agradecimiento al Instituto San Juan por confiar en nosotros y en nuestras autoridades, y fundamentalmente en nuestros alumnos, que seguramente van a ser muy provechosos sus estadías dentro del sanatorio. Y bueno, seguir ampliando con otras nuevas actas complementarias que enriquezcan este convenio marco que se ha realizado entre las dos instituciones. Gracias a todos. Gracias a usted. Gracias a usted.